Me dice que no, que no quiere verme, que ya se canso de lo mismo de siempre Que no me soporta pero que me quiere y que quizá un día me volverá a ver Y yo regalando la luna cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo y sin ti yo ya no sé vivir Te invento en mis sueños, siento que te tengo y que tú siempre has sido solo